Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear una cuenta o registrarse en VantageMarkets.com Este CFD te permite operar con un montón de activos diferentes, con un apalancamiento de hasta por 500 Y nada, vamos a ver cómo funciona el proceso de creación de cuenta sin rodeos, vamos ahí Bueno, primero de todo accedes al enlace que tienes en la descripción, también fijado en el primer comentario de este vídeo Que te va a llevar a su página principal y una vez dentro vamos a pulsar aquí arriba que tenemos Live Account Probablemente el enlace te veía adentro, si no, pues le pulsas y listo Esto es básicamente para poder crear una cuenta normal, una cuenta real Entonces vamos a empezar con el proceso de registro, voy a ir completando Primero de todo vamos a poner el nombre, luego los dos apellidos reales Seleccionamos el país, en mi caso España, también el teléfono móvil para vincularlo a tu cuenta También el mail que vas a querer vincular a tu cuenta y con el cual iniciarás sesión Y luego el tipo de cuenta que la mayoría pues seréis individual Así que relleno todo eso y volvemos dándole a Open Live Account Perfecto, una vez le has dado, ya se te abre una ventana ya dentro del broker Con la opción de terminar de completar los datos personales Primero de todo, por lo tanto completamos con lo que queda Que es básicamente aquí, si es hombre, mujer o qué es, en mi caso hombre Middle name si quieres lo colocas, pero si no, no pasa nada, es opcional Y ya está colocado el nombre y los apellidos En nacionalidad colocas tu nacionalidad, en mi caso sería España El mail ya lo colocamos antes, el teléfono también Aquí la fecha de nacimiento, aquí el lugar de nacimiento Luego el documento que quieres utilizar para verificar tu identidad En mi caso seleccionaré Nacional ID Card, que es el DNI en España Y aquí el número de dicho documento que ha seleccionado Así que completamos todo eso y le damos a Next Vale, seguimos con la siguiente fase del proceso de registro En este caso te pide que pongas el país de residencia Aparte también el adres, es decir, tu dirección exacta de donde vives Junto a provincia o estado También el nombre de ciudad o pueblo Y el código postal que está vinculado pues a tu adres y a tu ciudad Así que completamos todo eso En este caso la mayoría seréis que no A no ser que seas de Estados Unidos o de Clares allí Entonces le das que sí y completas lo adicional ¿Vale? Así que bueno, relleno todo y le doy a Next Y nos vemos en el siguiente paso Vale, en este paso nos va a hacer algunas preguntas Está en inglés, arriba a la derecha Lo puedes pasar en español Que se me pasó al principio comentarlo Pero listo, ahora ya está todo en español Lo he dicho, nos va a hacer aquí algunas preguntas Relacionados a datos financieros y de empleo y demás Cosa que preguntan todos los CFDs y brokers Así que básicamente lo completas Con tus datos personales seleccionando la opción adecuada Correspondiente a ti Y también aquí un par de preguntas Sobre la experiencia que tienes en ese sector Así que lo completo todo Y nos vemos en el siguiente paso ya Cuando le de a siguiente o Next Vale, aquí vas a tener que seleccionar A través de qué plataforma de trading Vas a querer hacer las operaciones La cual se va a vincular a tu cuenta Tenemos MetaTrader 4 o MetaTrader 5 Superfamosas En este caso seleccionaría el 4 Luego el tipo de cuenta que quieres crear Hay diferentes La normal sería esta, la estándar Así que seleccionaré la normal Y luego el tipo de divisa Bueno, la divisa que quieres que sea la principal de tu cuenta En mi caso euro Porque es mi divisa, mi moneda local Luego vas a tener que marcar esta casilla Correspondiente a que aceptas términos, condiciones, políticas y demás Y le daremos a siguiente Aquí viene el proceso de confirmar la identidad Que básicamente es subiendo una imagen De la parte frontal y trasera Del documento de identidad O algún documento que te pueda verificar Como carnet de conducir Pasaporte, etc. Y luego justo debajo Una prueba de dirección Que puede ser una factura de gas Un extracto bancario Una factura de gastos, perdón De cualquier tipo, gastos públicos Extracto bancario Certificado de residencia O incluso yo voy a subir Una factura de teléfono móvil Donde se ve La dirección completa Y mi nombre completo Y es reciente De los últimos cuatro meses O así Así que bueno Voy a subir todo Primero de todo Subo lo que es La documentación de identidad Que en mi caso subiré el DNI Le doy clic aquí en enviar Ya he enviado a la parte frontal Le vuelvo a dar Y ahora he enviado a la parte trasera Es decir, DNI frontal y trasero Y completo En este caso me han dicho aquí De completar algunos datos Así que voy a completarlos Básicamente voy a tener que verificar Qué nombres salen en este documento Será el nombre Los dos apellidos En mi caso no hay segundo nombre El país El tipo de documento de identidad Que has puesto En mi caso Documento nacional de identidad De DNI Y el número Pues básicamente lo que aparece En las fotos Lo pones aquí Vale Y ahora sí Ya voy a por el siguiente Que es la prueba de dirección Que en mi caso Subiré un PDF De como digo La factura de teléfono móvil Así que le doy a enviar Y lo cargo Listo Ya la tengo también pendiente Le voy a dar a siguiente Y listo Está ahora en proceso De verificación Y nos va a Vamos a recibir Un correo electrónico En breve Como dice aquí Para agilizar el procesamiento Vale Ya estoy aquí en el correo Acabo de recibir este correo Que me hace Pues me da un botón Para ver Lo que son los términos Y demás Y poder aceptar todo eso Listo Ya estaría como tal La cuenta En proceso de verificación Una vez verifiquen todo Te van a A enviar un correo Diciendo que ya está verificado Y ya no vas a tener Límites de ningún tipo En tu cuenta Y vas a poder usarla Al completo Con todo Con el número de cuentas Que quieras Con la cuenta real Con la cuenta demo Etcétera Ahora como ves Está pendiente Tardan unos dos días Laborales máximo Normalmente menos A verificarte Y activarte Completamente la cuenta Y a poder hacer Depósitos Retiros Etcétera Que tienes por aquí En la opción de fondos El tema de puesto Retiro Poder vincular Diferentes cuentas Y configurarlas Con MetaTrader Y poder empezar A operar Vinculado a Vantage Markets Entonces bueno Este es el proceso De registro De esta plataforma Te dejaré en la descripción Seguramente otros vídeos De algunas tutoriales Del uso Y demás También tienes otros brokers Y tal Por el canal Puedes echar un ojo Seguro que algún vídeo Te interesa Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!